Es un caso particular y concreto y la semana pasada tomé una medida similar. No todos los casos, dado sus antecedentes ni la personalidad del victimario o el agresor, da para adoptar esta medida. Pero este era un caso concreto que sí yo consideraba que estaban dadas las condiciones para disponer la realización de tareas comunitarias. Este es un proceso que se inició en enero del 2018, que la víctima había denunciado a su expareja por una situación de violencia, después se le dispuso a la previsión de acercamiento de manera cautelar urgente, se le dio intervención al equipo técnico del fuero, se hicieron las evaluaciones, se expusieron a otra serie de desmedidas y en agosto la víctima vuelve a denunciar una situación de violencia por parte de este señor. Y el artículo 12 de la ley 15 provincial número 12 nuestra, que es de violencia familiar, habilita que en caso de incumplimiento a una medida dispuesta por un juez de familia, se puedan adoptar otras medidas y entre ellas enumera. Obligarlo a acudir a un lugar específico, sanciones económicas, instrucción, y uno de los incisos habla de realizar tareas comunitarias. No todos los casos me van a dar la posibilidad de adoptar esta medida, en otros casos es necesario remitir urgente el expediente al Ministerio Público Fiscal para que evalúen la posibilidad de iniciar una causa por delito de desobediencia a una orden judicial. No estoy minimizando la denuncia que hizo esta señora que es para hacer una tarea comunitaria, sino que me daba, en este caso, dado los antecedentes y el hecho denunciado, de poder adoptar esta medida. Yo estoy convencida que la cuestión de violencia familiar o de género ya tiene que dejar de ser privada, tiene que ser una cuestión algo público, que todos nos enteremos qué está pasando, a quién está pasando, que pueda requerir ayuda. Y en este caso dije, bueno, no solo una sanción que me prevé la ley a un incumplimiento, que es acudir a un lugar público, sino para hacer tareas comunitarias, sino también en beneficio de la sociedad, que haga tareas que beneficien a la sociedad.